Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Hola, Fermín. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, se le escucha muy bien. Porque es que se había quedado como congelada aquí la activación. Pero bueno, vamos a activar la cámara. Un gusto saludarle. Bienvenido. Gracias. Igual. Excelente. No se le puede olvidar la dinámica. Siempre escribir la palabra presente ahí en el chat. Así que un gusto. Hoy pues anda color alegría, ¿verdad? Color amarillo, yellow. Bienvenido, Fermín. Un gusto. Gracias. Bendiciones a todos. A la orden. Por ahí me aparece en el chat que ya pone buenas noches presente. Ibis Lizeth González. Bienvenida, Ibis. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Un placer saludarle. Bienvenida. A la orden. Ok, ahora tenemos... Saludarle a Feming por lo que ahora hay presente. Iris Amaya, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un placer saludarle. Bienvenida. Gracias, gracias. A la orden. Buenas noches, Yesenia. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Gracias. Ok. Ya lista, ¿verdad? Ya lista. Excelente. Un gusto saludarle. Muy amable. Gracias, igual. Ok. Estamos, pues, como si nada, a día de jueves. Son las 19.59. Y vamos a esperar que se conecten los demás compañeros. Entonces, si gusta, mientras se van conectando, voy a preguntar. Ayer se nos fue por alto a hacer un repaso del chico del video. Un poco misterioso. Así que no sé, Yesenia, si tuvo la oportunidad de verlo. No se preocupe si no lo pudo ver. Sé que pasa muy ocupado. La verdad, no, no lo he visto. Ok. Excelente. Le queda de tarea. Ok. Fermín, no sé si lo pudimos ver. Hola, hola. Sí, lo logré ver. Era un chino. Un muchacho japonés. Como se disfrazaba como por cinco personas. Ok. En el cual, yo lo que entendía, que cada uno tiene talento. Y el talento, digamos, es la cualidad de nosotros, en el cual podemos explotar, en este caso, las ventas. Igual, el muchacho ahí, se cambiaba la máscara y al final se pareció a cada uno de los jurados. Exacto. O sea, algo que, o sea, y rápido, como que todas las herramientas que él tenía eran las apropiadas. Entonces, y el tiempo, ahorraba tiempo, tenía las herramientas oportunas. O sea, ahí impresionaba lo que él hacía. Ok. Excelente. Le vamos a regalar así un aplauso. Pa, 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 pa. Ha estado fenomenal, porque ha dicho las palabras claves, que era como la antesala para ahora. Pero igual, gracias. Usted mencionó que se logró, él logró representar al jurado. Y eso fue lo que conectó. Y le encantó, porque lo representó. No, hablábamos de, usted dijo, de que se había preparado. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que prepararnos para lo que es el arte de la venta. Seguimos con las, con los saludos de bienvenida. Vamos a saludar al compañero Maradiaga. Muy buenas noches y gracias, Fermín, por el comentario. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Ya estamos acá. Excelente. Un placer. A ver, ponga por ahí presente y le agradezco su asistencia. Muy amable. Ahorita. Gracias. A la orden. Delia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Gracias igual. Un placer, Delia. Bienvenida. Colocar presente por ahí. Ahora le vamos a pedir a Tania González, si se reporta ahí, presente. Buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Ok, voy agradeciendo ahí los comentarios, en el chat, yo le voy dando un like, y gracias por su presencia. Me aparece también Brenda, un saludo, buenas noches a todos, dice ella, y dice presente. No sé si puede saludarnos por ahí en el micro, Brenda. Hola, buenas noches a todos. Un placer saludarle. Un placer saludarle, bienvenida. Gracias. A la orden. A la orden. Ok. ¿Quién más tengo acá? Eiri Castro, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. A la orden, Katie. Ok. Me aparece también Selena Lisset. Buenas noches, Selena. Un gusto saludarle. Perdón, dice que va en el transporte. Ok, vamos a esperar entonces que en un momento se pueda incorporar ahí. Gracias. Gracias, Selena. ¿Quién más tengo acá? Me parece Tránsito. Buenas noches. Hola, hola. Ok, vamos a esperar que se nos reporte por ahí Tránsito. Ok, mientras se conecta Tránsito, saludamos a Giovanni García. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Selena. ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios, aquí esperándoles para atenderles. Sí, hombre, llegando, 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 pero ya estamos listos, ready, ready. Excelente, entonces colocar ahí la palabra presente. Presente, ok, ahorita. A la orden. Bienvenido. Acá le vamos a poner un like. Acá a Celia. También a Celina. Sería sopa, Maruján. Sí, bueno, pero ahorita con huevo y pico. Ok, vamos. Más. Ya, miren. Permítanme, tenemos micrófono activado. Ok, ya gracias que ya se reportaron. Tránsito dice presente Giovanni García. Con el video, para quienes no lo han visto, sabemos de que se van a quedar un poquito como en la luna, porque no es lo mismo cuando, es como cuando me cuentan una película. Sí, escucho los personajes. Pero piensen que ese video que mandé en el chat ayer, tiene el objetivo de que cada quien sacara un poquito las conclusiones, ya que es una persona que quizás yo no le llamaría magia ni ilusionismo, sino que es una agilidad que tiene para hacer un show, y el cual pues empatizó con el jurado, como lo dijo Fermín. Y creo que eso nos ayuda a nosotros a descubrir como vendedores que tenemos que tener cierta agilidad para poder nosotros, o sea, imagínense con el tiempo corto que tenía el show. A veces son dos, tres minutos, cinco creo máximo, y tienen que mantener la atención del jurado, tienen que convencer al jurado, pero creo que lo majestuoso es cuando convencen a lo que es el público, y es el público el que aplaude, el que se pone del pie, el que grita, se emociona, y creo que en el mundo de las ventas también hay algunos, digamos, personajes por ahí, ¿verdad? Serían pues los proveedores, aparecen lo que son, lo que son pues la administración, la alta gerencia, o sea, hay bastantes actores que están en el tema de las ventas, y hay que jugar con, digamos, con la atención de todos en ciertos momentos. Fíjense que ahora voy a hacer una prueba, espero que me funcione, si no voy a recurrir a un plan B. Voy a utilizar el Jamboard para poder ir marcando con un lápiz digital acá. Voy a mostrar y me dice Maradián si se lo va a dar. Claro, ojalá que sí, funciona. Si no, pues vamos a aplicar el plan B. Voy a compartir. Ahorita veo un, así negro. Ok. No aparece. No aparece. No, 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 solo dice, ahorita sí. Ahorita ya cargó. Ya cargó. Sí, lo que pasa es que como está en línea, se tarda un poquito, porque no es PDF, sino que es un Jamboard. Ok, entonces, espero que nos, Gru le dijo que. Así que voy a exponer acá, el arte de las ventas para este día, que ya estamos al día, al día número 7 prácticamente, ya cómo prepararse para una llamada. Este día vamos a utilizar, fíjense bien, cómo prepararse para una llamada. Y esto es lo que yo quería hacer la prueba acá. Se tarda un poquito porque es por el tema de la plataforma. Estoy utilizando doble navegador, pero voy a hacer la prueba acá si me funciona. Así que fíjense bien, estamos acá el día 7. Voy a hacer un círculo ahí. Estamos encerrando, es círculo, es no bueno. Así que aquí está. Cómo prepararse para una llamada. Creo yo que está visible por ahí. Voy a hacer otra prueba acá. Tenemos cómo prepararse para una llamada. Entonces, con este tema es que vamos a platicar ahora. En ese sentido, es como cuando usted va a una fiesta. Imaginémonos cada quien en un escenario. Digamos que a Maradiaga le invitan a una boda. Digamos que a Fermín lo invitan a un concierto. Digamos que a Yersena González la invitan a unos 15 años. De repente, digamos a Selena la invitan a un evento corporativo. Entonces, la llamada se puede sentir como bastante básico. Es decir, a veces uno peca de confiado. Es decir, no, si solo es hacer una llamada. Solo es agarrar el teléfono, verificar si es una llamada por celular, que tenga saldo, etcétera, y llamar. O si es teléfono de oficina, uno puede decir que es algo, un proceso bastante práctico. Bastante práctico. Entonces, pongámonos en contexto. Imaginémonos, pues, cada quien en la, en la, en el tipo de evento, el tipo de vestuario, influye, ¿ok? Influye el vestuario, el calzado, el peinado, ¿sí? Y uno dice, pero si soy el mismo ser humano, pero voy a diferentes eventos, entonces me adapto, ¿ok? Incluso alguien puede decir, voy a una boda, pero no es lo mismo que, no sé si se dieron cuenta ustedes, salió en las noticias, de unas personas que se casaron en, escalando, eran alpinistas, se casaron, eh, escalando en la montaña. Y obviamente, pues, se imaginarán ustedes el tipo de, de vestimenta que utilizaron, obviamente si llevaban alguna ropita, eh, formal, pero, eh, llevaban calzado para escalar la montaña. Entonces, son cositas que yo las comento para que, nos pongamos en contexto, es decir, ah, con cuántos días de anticipación, si yo quiero estrenar vestido, en especial a chicas, calzado, o digo, ahí tengo uno que pocas veces me lo he puesto, entonces empezamos como a, la etapa preventiva, o la etapa anticipada. Eh, voy a mostrar acá, eh, cómo prepararnos para una llamada. Así que, atentos, atentos, eh, siempre utilizando imágenes. Nuestro discurso se va a enfocar, en lo que es el reloj. Vemos que aparece, pues, el doce, damos toda la vuelta. Eh, también les voy a pedir, fíjense bien, ahorita, en esta lámina, no hay texto. En la que sigue, está el reloj, y cada línea, de lo que vamos a ver, ahorita. Así que, les voy a pedir, ahorita que nos concentremos, en la primera parte, vamos a lograr nosotros, visualizar, y lo voy a poner siempre, con color rojo acá. Vamos a iniciar acá, con el ojo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien, eh, lo que es el ojo, fíjense bien, esta que dice KPI, y este que es como un maletín, va a ser la primera parte, donde nosotros, vamos a concentrarnos, en la etapa, previa, de que nosotros vamos a tomar, el teléfono. ¿Qué vamos a hacer? Cuando vemos visualización, es que vamos a prospectar, a la persona, vamos a tener ya nuestra, nuestra lista de prospectos, en el cual ya hemos hecho un análisis, según las clases anteriores, donde vamos a perfilar, pues, edades, el tipo de rubro que pertenece, el tipo de modelo de negocio, que ellos manejan, entonces, vamos a visualizar, en especial a aquellos clientes, que no les conocemos, vamos a empezar a visualizar, que esa persona, digamos, si es de tal rubro, que podemos hablar, que podemos, incluso ya anticiparme, que me puede objetar, que es la etapa que está más abajo, que me puede, él como, negar, o etcétera. Entonces, en la etapa del ojo, es donde nosotros empezamos a visualizar, a ese cliente, es decir, hacemos el recorrido, que ya lo vamos a ver completo, y nosotros decimos, ok, prácticamente, tenemos que, vernos, en esa llamada, cómo vamos a estar nosotros preparados, el KPI, pues, se usa mucho, en tema de marketing, pero también en la venta, son los, key performance index, es decir, cuáles son los indicadores previos, antes de hacer la llamada, es decir, a veces, no, no hemos distribuido, para la semana, la cantidad de llamadas, que nosotros tenemos que, que realizar, y realmente, pues, es bien, es bien delicado, que no establezcamos los KPIs, es decir, fíjense, bien, cantidad de llamadas, quien está enfocada en llamadas, van a ser la cantidad de las llamadas, cuántas llamadas tengo, cuánto tiempo tengo, para hacer la llamada, si voy a tener también, qué indicadores, al momento que ya esté en la llamada, dónde voy a, digamos, a priorizar el tiempo, etcétera. Entonces, es bien importante que nosotros nos mentalicemos, antes, que hagamos un esquema, donde nosotros hayamos distribuido la cantidad de llamadas, nos hagamos una meta de llamadas, ¿por qué? Porque a veces vamos como, o sea, es decir, la mente no la hemos programado, no nos hemos esquematizado, en nuestra mente, y, si es posible, en una bitácora, ya tener, cantidad de clientes que vamos a llamar, y los indicadores, cantidad de llamadas, el tiempo por cada llamada, y, si es posible, distribuir un poquito el guión de la llamada, introducción, desarrollo, negociación, y cierre, si es posible. Entonces, hay que establecer unos KPI, antes de hacer llamadas. Voy a aprovechar ahorita, en estos dos puntos, antes de llegar al número tres, que es la maleta con las herramientas, me gustaría saber, por ejemplo, si ustedes, actualmente, utilizan, por ejemplo, porque es algo que lo vamos a ver en herramientas, pero, digamos que utilizan ustedes, bitácoras digitales, bitácoras, empresas, tenemos ya perfiles como previos, a la hora, porque nosotros nos pasan bases de datos, ¿cómo tenemos eso ya listo? ¿Por qué? Porque antes de llegar a las herramientas, lo primero que tenemos que tener listo, es la mente, es decir, la mente positiva, también el lugar donde yo voy a estar haciendo las llamadas, que esté totalmente concentrado, que no tenga distracciones, porque resulta que a veces también el ambiente no es propicio, ya, a mí me pasó ahora, me recibió una llamada, y casualmente, donde pega la señal, están haciendo una construcción, entonces, estaba el ruido, pues, del esmeril, de las herramientas ahí, entonces, dificultó un poco la llamada, entonces, no sé, Carlos, que me comente, ¿cómo usualmente, digamos, nosotros hacemos ese proceso? Si es el caso, que le aplica a usted, porque puede ser que me digan, no, Dani, no me aplica a mí, porque yo soy de campo, y raras veces me toca llamar, o, pues, no, no, no aplica. ¿Comentarios, carito? La pregunta es basada a los dos puntos, que usted, puso en rojo, ¿verdad? Para tener, sí, fíjese que, en el caso, nosotros, como son llamadas, ¿verdad? No son como, visitas de campo, o algo por el estilo, sí, entonces, siempre nosotros, ¿verdad? A veces que también tengo unas capacitaciones, dejamos saber lo que es la importancia de hacer una prospección, de hecho, tenemos como en sí, un, una base, ¿verdad? Que de cómo va en sí, el, 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 el seguimiento, ¿verdad? De las llamadas, y de igual nosotros, ¿verdad? También hacemos lo que es una, una investigación del perfil de cliente, ya que a nosotros nos llega el cliente, ¿verdad? Digamos, con su número telefónico, a veces con el nombre de la empresa, entonces, nosotros hacemos búsquedas para ver si lo logramos encontrar, muchas veces lo encontramos en Google, cuando son ya negocios bien establecidos, entonces, encontramos como un respaldo de qué servicios ellos tienen, y ya vamos como con un cierto conocimiento, ¿verdad? Qué tipo de negocio nosotros nos vamos a, 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 como que enfrentar, y ya llevamos como en sí una, en sí, digamos que ya un, una base, y llevamos así, en sí la solución más o menos que se puede adecuar al, al cliente, pero siempre tenemos como en sí un plan B, ¿verdad? porque no siempre el cliente tiene, sí el presupuesto para optar por lo que nosotros pensamos al inicio, entonces siempre tenemos lo que es un plan B, pero sí tenemos en, en sí, verdad, lo que es la prospección, y lo que es una investigación, verdad, también del perfil. Ok, Carlos, y con los KPI establecemos, tal vez puede ser que no lo manejen como KPI, o, o qué parámetros, eh, se visualizan también, eh, previo, es decir, establezco parámetros, eh, como los que acabo de mencionar, un KPI sería tiempo, cantidad de llamadas, eh, algunos indicadores, yo siempre uso el ejemplo del carro, es que el carro tiene los niveles, eh, los indicadores, de repente, pues tenemos los más básicos, con la temperatura, tenemos el, el de las revoluciones, tenemos el de combustible, que, que nos indica, entonces, ¿será que manejamos, o cómo lo, o a veces me dicen, no, por política de la empresa, no le puedo decir cuáles son nuestros KPI, es válido, porque también no quisiera, a veces, que me revelen, eh, cosas que son totalmente técnicas, ustedes, pero pueden haber algunos indicadores, eh, que ustedes manejan, para, para, digamos, eh, como lo mencioné, la cantidad de clientes, el tiempo que lo voy a dedicar, eh, o es libre. Fíjese que nosotros, en sí, no teníamos como un handle time, como un tiempo estimado, que debemos hablar con, con el cliente, ¿verdad? No, pero sí, tampoco nos vamos a tardar mucho, si creo que hacemos lo que son las preguntas correctas, y comenzamos todo de la mejor manera, pero que nosotros, creo que podemos ahorrar mucho tiempo, y cuando somos bien concisos, y nuestras preguntas son, verdad, de calidad, para recibir respuestas de calidad, entonces, pero si no tenemos, como, eh, como lo que es un tiempo estimado, el que lleva la llamada, eh, normalmente, a veces con el cliente, ya está como, ya tiene un cierto interés, a veces, verdad, en una llamada, pues nosotros logramos un cierre, en sí, verdad, bastante rápido, pero no es con, digamos, con todos los, los clientes que pasa exactamente lo mismo, pero, pero como mencionaba, verdad, esos son como en sí, el, no tenemos un tiempo, parámetros de llamadas, nosotros tenemos lo que es una, una herramienta que tenemos todos los clientes que hemos tenido durante, puede ser dos semanas, eh, o un mes, verdad, nosotros vamos haciendo lo que es la llamada, digamos, un seguimiento de esos clientes, para que tampoco esos clientes queden como, sin hacerle una llamada en un día, ya tenemos el parámetro de cuántas llamadas diarias, ok, seguimiento del día siguiente, ok, ok, excelente, lo digo porque como todos somos de algunos rubros diferentes, puede ser de que, ah, va a variar, pues en algunos puede ser libre, decir un tiempo, pero acuérdense que por llamadas telefónicas, que tiene que ser un tiempo tan poco excesivo, en el hecho de que también por el tiempo del, del empresario, el dueño de negocio, eh, también tenemos que considerarlo, solo lo pongo ahí en el tintero, para que a veces también veamos si realmente, por calidad de tiempo, o la calidad también, como usted lo dijo desde la pregunta, entonces, los KPI, cada uno sabrá cuáles va a establecer, para que tengamos esa, esa medición, ok, eh, luego, tenemos lo que son, pues las, las herramientas, parece ahí un destornillador, y una, y una llave, entonces, ¿qué sucede? aquí vienen cuáles son las herramientas, que nosotros utilizamos, es decir, podemos tener, eh, ordenador, podemos tener celular, en el caso, de, un plan de llamadas, que sea fijo, eh, podemos tener lo que son las bases de datos, que a veces ya tenemos ordenadas, ok, y en las cuales ya esas herramientas, nos sirven a nosotros, para poder, llevar, eh, con los KPI que establecemos, también llevar en esa base de datos, o un CRM, donde nosotros podemos ir ordenando, eh, de acuerdo al tipo de cliente, que nosotros vamos a, a, a contactar, ya tener, pues la herramienta adecuada, comento esto, porque, resulta de que, también acá, una de las herramientas, es que tengamos, pues, a la mano, la información, porque resulta, que a veces hay productos, que si son nuevos, eh, todavía nos faltan especificaciones, que las tenemos en mente, este, o incluso, puede hacer de que, eh, ya sea, activo, vea, ya tiene un tiempo de duración, digamos que son productos de batalla, pero de repente, no hacemos como un, un refresh, es decir, no hacemos un, un refrescamiento, de aquellos puntos, eh, que son medulares, verdad, la hora que nosotros vamos a abordar al cliente, y que podamos nosotros tener, pues, esa, esa información a la mano, incluso, algo que me, me ha pasado, es que a veces también es necesario, tener ahí, eh, como estamos en llamada, a veces es necesario tener, ya sea el teléfono, una tablet, o, o, o la compu con Inter, para a veces, nos va a tocar a veces googlear algo, como usted lo mencionó muy bien, Carlos, de que a veces ya han hecho un, un google ahí, han googleado para ver, eh, un poquito la información del cliente, cuántos años, eh, tiene de, el negocio, a veces le ponen, sin tanto, o, eh, algunas referencias que tengan, entonces es bien importante dentro de las herramientas, que nosotros tengamos todo listo, como dicen, papel y lápiz en mano, bitácora, eh, tecnología, eh, para poder tener ahí a la mano información, y poder, pues, tener todo nuestro catálogo, eh, listo, en especial, eh, yo creo que ustedes tienen una ventaja, que no son productos como, hace una cantidad, eh, exagerada, de verdad, el catálogo, en el cual quizás se limita, a comparación, voy a mencionar el caso de, de compañeros que trabajan con, con retail, o trabajan con diferentes electrodomésticos, ¿verdad? Si me están escuchando los compañeros de Comercial Feeling, ellos tienen que tener, línea, digamos, por las carpetas ordenadas, es decir, si el cliente, voy a abordar, en este caso, porque estoy en llamada telefónica, ellos son más presencial, pero supongamos que alguien llama, porque busco en Google, andaba buscando línea blanca, y de repente, le salió ahí, Comercial Feeling, entonces, también nosotros, cuando la persona, que si puede hacer que no sea Brenda, o la compañera, eh, puede hacer que otra persona sea, y a veces, no estamos preparados, para esa llamada, y muchas veces, se pueden perder ventas, porque no tenemos la información, a la mano, eso sería, la primera parte, que tenemos, visualización, indicadores, y las herramientas, para proceder, a hacer lo que es, la, la llamada, ahora voy a mostrar, lo que viene, la, la bocinita acá, voy a cambiar el color, para que veamos, esta parte de acá, sería, lo que nosotros le llamamos, el pitch, es decir, como yo me voy a, a lanzar, a romper el hielo, algo que si les pediría, hoy en este siglo, eh, presente, es de que, si tenemos un discurso, de venta, quizás algo que, esto puede ser debatible, pues alguien puede hacer, que no esté de acuerdo conmigo, alguien puede hacer, que sí, o alguien neutral, pero resulta, que ahora, en este siglo, ya la gente, como que se ha, como empachado, el discurso tradicional, es decir, demasiada formalidad, y a un discurso, bastante mecánico, entonces, eh, quizás no me lo van a decir, pero cada quien sabrá, ahorita, si tienen un pitch, en el cual, buenas tardes, incluso, también hay que tener cuidado, está bien modular la voz, ¿verdad? Pero también, no caer en fingir, porque, hoy más que nunca, algo que quizás, eh, incluso hasta en las redes sociales, pasa que dicen, pasan los memes, ¿verdad? Que dicen expectativa, en redes sociales, y dice la realidad, cuando, ya la, por ejemplo, los filtros, hablando de algunas redes sociales, y, y de repente, también podemos, como, hasta, hasta poner la voz bien grave, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? A la saludada, y, y, y podemos hacer un tono, eh, demasiado como, plástico, entonces, hay que tener mucho cuidado en el pitch, entrar como, con, con un impacto, ¿por qué? Porque eso es lo que está ahora, eh, de moda, en el sentido de, de dar un pitch, bastante creativo, es decir, que la gente, de entrada, ni, ni se va a imaginar, que le está llamando un vendedor, ¿ok? Entonces, pensemos cómo pudiera ser un pitch, digamos, un pitch tradicional sería, eh, voy a mencionar, eh, las marcas, y, y solo, pues, escuchemos los efectos de ejemplo, es decir, ah, hay quienes manejan protocolos, eh, buenos días, señor Maradiaga, le saluda, Dani Bautista, A&B Solution, entonces, es normal que, que usualmente ese sea el, 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 el pitch tradicional, ¿cuál es el pitch que ahora está, eh, está dando, eh, mucho de que hablar? Por ejemplo, imagínese, mencióneme, Carlos, un tipo de cliente que sea como los más recurrentes, sería, no sé, restaurante, algún hotel, cuéntame un cliente que sería como el, el, el más, eh, ahorita, según verdad, la, la campaña que tenemos, son más como emprendedores, negocios, como eso de ventas, eh, de, por ejemplo, decir, mueble, cosita, ¿verdad? Como, o negocios de que están haciendo, eh, adornos, ok, bisutería, o, bisutería, exacto, negocios, negocios pequeños, ok, vaya, entonces pongo en el tintero un pitch que sería bastante, eh, impresionante, sería, eh, como les decía el día de ayer, podemos lanzar un dato estadístico, sabía que, actualmente, en el 2023, hay un millón de emprendedores que están haciendo negocios vía internet, eh, yo espero que usted como emprendedor, señor Maradiaga, esté teniendo un gran día, un maravilloso día, y espero no ser inoportuno, y si tiene el tiempo, pues, eh, en este momento, para, eh, brindar las soluciones para su negocio, entonces, podemos nosotros, el pitch, podemos ir jugando, hacerlo, eh, incluso acorde a cada, a cada tipo de profesional, yo, por ejemplo, cuando me tocaba hablar con abogado, un abogado, normalmente, bastante serio, es decir, eh, pocas palabras, al grano, entonces, incluso uno, como, por eso veíamos el video, quienes pudieron verlo, de que él se cambiaba la máscara, y de repente solo le decía así, eh, ahí lo van a ver, y de repente solo le decía así, se tapaba con la capa, y ya tenía otro rostro, es decir, podemos nosotros, eh, sin cambiar nuestro tono de voz, sin cambiar quizás nuestra personalidad, por lo menos empatizar, con el tipo de cliente que yo estoy hablando, ok, incluso, por eso decía, cómo podemos prospectar en la llamada, cuando le escuchamos, imagínense que, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces sentimos que, hay personas, que de repente, pueda que en el momento que leía algo, que está molesto, porque se acaba de pelear, con alguien del personal, por ejemplo, ok, o de repente, tal vez, está pasando un momento de estrés, imagínense que de repente, le ha caído una multa del gobierno, y está enojado, y de repente, usted va a sentir que no está conectando, entonces a veces, en el pitch, aunque querramos nosotros hacer como, muy a menos, de repente podemos percibir, que la persona también está haciendo, un momento, o está pasando un momento difícil, entonces en el pitch, hay que ver esto, de que, podemos recurrir a, a ser amables y todo, pero si de repente notamos, que hay alguna barrera, acudir a ese, a bajo la manga de, de que si realmente la persona tiene, tiempo para atendernos, porque vamos a percibir, que hay como una, desconexión, ok, luego vamos, al siguiente paso, que tiene que ver con esto, que estamos mencionando, cuando el cliente, no está disponible, viene esta parte, del muñequito, que aparece ahí, no sé si se logra ver bien, que es como que está, está como, como, meditando, ¿sí? entonces ahí vemos, que esa persona, a veces hay que ser muy paciente, es decir, tener, esa mentalidad de, de, como de meditación, es decir, cuando alguien, no sé si les ha pasado, a veces usted está con toda la actitud, de que quiere conectar, con ese cliente, y como lo decía, anteriormente, o incluso, no sé si les ha pasado, que de repente, le están como, llamando, porque ya sea, que está resolviendo un problema, permítame, permítame, sí, que no se cae, que no se cae, ajá, ajá, sí, sí, ajá, hay que tener mucha paciencia, y nosotros no, eh, perder el control, al momento de que, nos pueda suceder, un caso de eso, y tener bastante, paciencia, tener bastante empatía, y tener, pues, mucha, eh, mucha sabiduría, pues, para cada tipo de cliente, que nosotros vamos a, a estar ahí, yo creo que lo más importante, en el primer recorrido, es, como ya nos preparamos mentalmente, no estar muy ansioso, ya por definitivamente, que yo voy a, a hacer, de la varita mágica, y que ese cliente, realmente lo voy a cerrar ya, luego viene, pues, el siguiente punto, que es el 80-20, por ahí vamos a cerrar, con el círculo verde, vamos de tres en tres, en el 80-20, eh, sabemos que, 20% lanzamos preguntas, y 80% escuchamos al cliente, creo de que, de que en la llamada, eh, va a depender mucho, de, de, de las preguntas, en esta parte, donde, con ese tipo de preguntas, nosotros vamos a lograr ser, bien cautelosos, y detectar, como veíamos en la técnica, AID, si ya pasó de la atención, ya le despertó cierto interés, entonces, en la medida que vayamos haciendo, el ciclo de preguntas, nosotros vamos a descubrir, si es realmente esa persona, llegamos al deseo, por el hecho de haber mantenido, un 80-20, porque eso también le va a abonar, a la calidad de la llamada, y que obtenga la mayor cantidad de leads, cuando hablamos de leads, es cantidad de, 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 de respuestas, y que yo puedo, eh, adaptar, pues, mi, mi discurso, de acuerdo a lo que el cliente, me está contestando, y ya puedo yo ir filtrando, eh, como lo decíamos ayer, si todavía, digamos, ya estamos en mojo, ya podemos pasar al, al siguiente punto, que es el punto, pues, de las, de las objeciones, no sé si hasta el momento, hay algún comentario, eh, son las 20-31, algún comentario, si me dicen por ahí, si no, seguimos a, a la siguiente parte, aquí estoy, que sería punto amarillo, es la mano, cuando ya vemos que sí hay un interés, está surgiendo un deseo, y viene la etapa, eh, por eso aparece la manita, es de que, momento, espérate, espérate, Carlito, todavía no me has aclarado esto, ¿verdad? Tengo dudas, entonces, tenemos que estar entre 80-20, y la manita, es decir, me pone un stop, porque ahí hay una duda que tiene, entonces, en las llamadas, una desventaja que tenemos, porque tenemos errores de comunicación, que yo le estoy diciendo algo, y no me lo logra, eh, comprender, ¿por qué? porque, y creo que la ventaja que tenemos ahora es, que, que tenemos WhatsApp, entonces, podemos estar alternando, decirle, ok, si gusta, eh, le mando un WhatsApp, o le mando un video demo, o le mando esto, porque aquí empiezan las objeciones, entonces, yo tengo que tener, si veíamos en el kit, de, lo voy a, lo voy a juntar acá, veíamos en el kit de herramientas acá, que tenemos, entonces, aquí conecto, miren, de las objeciones, me voy al kit de herramientas, yo tengo que saber, que tengo acá, eh, las aclaraciones, porque tengo, eh, formas, de poderle, ah, hacer ver a este cliente, que, que realmente, esa objeción, me la está poniendo, por, por un temor, o por alguna mala experiencia que he tenido, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que sacar la mayor cantidad de herramientas, para nosotros pasar en esta etapa de la, de las objeciones, eh, sacar hasta el último cartucho de la caja de herramientas, para poder nosotros avanzar en ese proceso de cierre, y aquí a la par, tenemos dos personas que están como sentaditas, ahí, si usted ya le sacó las, todas las llaves aquí, la, la Stilson, ya le sacó el Philip, ya le sacó la llave Allen, ya le sacó todo, y mientras está debatiendo, que es la, la manita, acuérdense que la manita es la, la objeción, sacó todas las herramientas, porque ya prácticamente estamos en el tú a tú, vienen aquí, están los dos personajes, donde, ahí, no sé si, eh, trato de buscar imágenes subliminales, si ustedes se fijan, están los dos personajes, y por el medio está el dinero, es decir, ahí empieza ya, la etapa de, de, de que estamos ya negociando, entonces, eh, que sucede, cuando negociamos, usualmente es porque ya hay, eh, prácticamente un paso para nosotros poder, ya pasar a lo que es el cierre, y, uno que se le junta acá, es este, que, que aparecen la, la, los personajes ahí, que es un ganar, ganar, es decir, usted véale hasta donde el cliente, está negociando, pero que sea ganar, ganar, ojo con lo que voy a decir, antes de llegar a las manitas, con el signo de dólar ahí, que ya negociamos, es bien importante, chicas y chicos, que ustedes, sus políticas, las conozcan bien, o incluso, también el nivel, de potestad que tienen, en las decisiones, porque cuando ustedes vayan a negociar, con tiburones, y voy a ampliar aquí, la, la pantalla, cuando vayan a negociar, con tiburones, es bien importante, es bien importante, de que, tengan ya, los, los pormenores, los límites, en los cuales ustedes van a, van a negociar, o las condiciones, entonces, es bien importante, que ustedes las tengan, bien definidas, porque, resulta que, muchas veces, voy a preguntar, Carlos, y los demás compañeros, no sé si, ustedes directamente, ustedes facturan, cuando ya cierran un trato, o, ya, nada más, otra persona, se va a encargar, y ya ha pasado, que ustedes, ya cerró, negocio, de palabra, y puede ser, que incluso, ya está, que dice, ok, cuando ya se le active, señor, usted puede hacer la transferencia, puede hacer, pago con, el pagalín, etcétera, pero resulta, que ya en el proceso, de, de la facturación, de repente, se da un problema, puede ser, que se les haya caído venta, o tal vez, no se les cayó la venta, pero de repente, se menciona, una condición, que le dice, la persona en facturación, y que el vendedor, no la manejó, y eso se vuelve, un problema, y, sin la, sin lo que es la banderita, esta, ganar, ganar, puede hacer que acá, fíjense bien, si cerramos el trato, pero digamos, que yo soy, digamos, este chico, yo soy el, el, el del rojo, pero como ya vino, facturación, y ya le dijo, de que, de que, por ejemplo, no aceptaban cheques, o de tal banco, no le aceptaban, cuenta, entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a poner una X, si bien es cierto, como les repito, si le pongo X, es porque, esa política, suele pasar, y a veces, se nos puede caer un negocio, porque no estamos ganar, ganar, entonces, no sé si les ha pasado, que a veces, se nos hace, no llegamos aquí, al siguiente punto, del apretón de manos, por un proceso, que, no era ganar, ganar, y eso sucede mucho, en el cual, o incluso, a veces, hay actualizaciones, de políticas, que no se nos han bajado, no se nos han comentado, a los de venta, y resulta de que, o, por ejemplo, tiempo de entrega, yo le dije, que eran dos días, y de repente, digamos, que ya, el soporte técnico, o quien tenga que ir a hacer, la instalación, o puede hacer que no seamos nosotros, o sean ustedes, pero no tenemos, por ejemplo, el transporte, para, o soporte, para ese, para ese, para ese día, yo vi que Yesenia, bajó un poquito, la mirada, ha pasado, este esquema, que está mencionando, en la vida real, si han pasado, cosas similares, pero, creo que, son de las mismas, de las cuales, se ha ido aprendiendo, y se ha ido, mejorando, lo que es el servicio, ahora, se trata de, con la plataforma nueva, que se tiene, por, manera de corregir, esos pequeños errores, fue que se creó, esa otra opción, en la cual, por ejemplo, ahora, no es como que, en sí, el vendedor, quien, quien va a decidir, lo que autoriza, lo que no autoriza, ya es otro proceso, más que se agregó, en decir, le estoy ofreciendo, al cliente esto, entonces, pasa a alguien más, para que esta persona, decida, al manager, el cual, pues, autoriza, o, o, declina, lo que es la, la oferta, que se está presentando, si, siempre, hace poco pasó, porque, hubo un dispositivo, que no salía, de la oficina, de nosotros, sino que, se adquiere, de un, third party, este, el, el dispositivo, esa compañía, tuvo un problema, con lo del, delivery options, el delivery service, y, hubo un, un retraso, so, entonces, no, no, no teníamos, como, ni tracking number, ni nada, para poderle, contestar al cliente, porque, ni nosotros, teníamos respuesta, pero, esos son casos, como que, un poco, inusual, que, que sucedió, que sucedan, pero, pues, sí, sí suceden, y, a veces, están, completamente, fuera de nuestras manos, y otros, que sí, se han, se han tratado, de, 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 minimizar, lo, lo más que se pueda. Ok, ahora bien, gracias por su comentario, Yesenia, y los compañeros, eh, lo menciono, porque, normalmente, uno dice, los actores, solo son, el vendedor, y el cliente, pero, les decía al principio, hay proveedores, hay intermediarios, entonces, eh, resulta de que acá, fuera bueno también, que hagamos nosotros, una, digamos, también, una, una venta, tal vez, yo le llamaría una, un feedback, en el sentido de que también veamos, eh, por eso les mencionaba los KPI, obviamente, ya los KPI, ustedes tienen ya, pos venta, ya podemos tener como, eh, una estadística de cuántos, eh, sucesos han pasado, eh, así con problemas de entrega, etcétera, y eso nos puede ayudar a que, también nosotros hagamos énfasis con los proveedores, qué tenemos que pensar en lo que es, eh, ganar, ganar, ok, en otra cosa, acuérdense que al inicio, la semana pasada, mencionábamos de que están los competidores, habría que ver también los tiempos de entrega de la competencia, y el soporte, la atención, para también hacer un análisis nosotros, que nos va a servir para poder tener esa data, y, eh, tener una, una, una parte que se llama, pues, ganar, ganar, ok, vale, tenemos ahora lo que es el, 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 permita, tenemos acá lo que es el, el, el cierre, lo voy a mostrar acá, hola, hola, me escucha, sí, va, perdón, es que piense que están como celebrando fiestas, sí, sí, y los cohetes han puesto, un poquito alterada ahí la, la perrita, permítame, ok, ok, va, nos paran los cohetes, fíjense que en el, en la parte del, del cierre, que es como que, aquí cantamos victoria, se puede decir, ¿verdad? en la parte del, del, del cierre, nosotros ya vemos lo que es, pues, el dólar, vemos que hay un apretón de manos, sin embargo, quiero decirles de que, de que es bien importante que, nosotros estemos, eh, conscientes, que el, el hecho de haber cerrado, quiere decir que ahí apenas, es el, el siguiente nivel, es decir, ya hubo un antes, es decir, la rebusca, voy a conseguir ese cliente, voy a conseguir ese cliente, hice todo el proceso, ya lo cerramos el trato, algo que no debemos, chicas y chicos, bajar la guardia, es el hecho de que, nosotros, eh, podamos, usted mencionaba una palabra bien clave, Yesenia, usted decía, el tracking, es decir, eh, no despegarnos, o sea, porque esa es la carga que tenemos, a veces, eh, sería como triple carga, es decir, estar en la aventura de vender, los clientes que ya tenemos, pero también, cuando se, recién se cierra el negocio, estar dando, por eso aparece, eh, el siguiente nivel acá, aparece una lupa, aparece un XXX, es decir, ahí aparecen muchas cosas, es decir, ah, estar dando un seguimiento, ya cerré, es cierto, ya tengo, fíjense que ahí, pues, hay de estar pendiente con facturación, hay de estar pendiente con entrega, hay de estar pendiente con soporte, o sea, con los actores que estén internos, o externos, ese seguimiento no va a ser solo que ya, digamos, ya le cobraron, ya pagó, ya hizo el depósito, ya cayó la, la transfer, etcétera, entonces, sino que ese seguimiento, también tiene que ser enfocado, en la satisfacción, que también estemos volviéndole a, a comunicar, eh, un mensajito, don Juan, en este momento, ya me notificaron, que ya va su pedido en camino, y lo recibe, en el tiempo que hemos dicho, incluso, llega el día, y, les voy a contar una experiencia, que a mí me pasó, y, como dijo Yesenia, son los errores, que nunca deben volver a pasar, yo trabajaba mucho con una empresa, no menciono el nombre, eh, pero que nosotros les comprábamos lo que era la, la pechuga de pollo, para platillos especiales, ya la pechuga de gozada, y yo necesitaba, pues, eh, cien libras, era un pedido aparte, eran cien libras solo para un día, eh, estamos hablando de doscientas y algo, de fracciones de, de, de porciones para plata, y qué pasó, yo cerré el trato con la empresa, que es lo que está acá, todos felices, yo hice todo el proceso, verdad, eh, acá, eh, y ya estábamos contentos, que ya teníamos la cantidad de platos, era una cena, etcétera, pero, eh, resulta de que cuando, eh, a la hora que normalmente entregaban el pedido, no llegó, entonces, ¿qué sucede? Estábamos en un, en una parte crítica, porque no llegaron, y obviamente yo no contaba, porque era pedido extra, les aclaro, no era de alimentario normal, y resulta de que, bien complicado, porque nos tocó, y voy a marcar aquí el signo de dólar, nos tocó a nosotros, fíjense bien acá, eh, ir hasta la, hasta la planta, invertir, hora y media, desde el lugar donde estábamos, hasta la planta, porque, resulta, y bien, se oye bien sencillo, pero, la respuesta del, del supervisor, me molestó muchísimo, porque me dijo, es que el vendedor se le olvidó, su pedido, no lo subió al, 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 al camión frío, porque ellos andan camiones fríos, con temperatura adecuada, y no lo subió, pero no me ofreció una solución, entonces, es bien complicado, en esta parte, el seguimiento oportuno, en el sentido de que, de que uno se confía, pero hay que hacer también, a, la, la parte que se llama, ofensiva y defensiva, es decir, nosotros los vendedores, tenemos que estar dando un seguimiento, para que, aunque ya se cerró el trato, que es esta parte, que está acá, estemos, está con una, lupa, cada momento, y tener la satisfacción, eh, del cliente, y por último, mis queridos participantes, les quiero contar, que el último, el último muñequito, tiene que ver, con la parte de, eh, training, training, y también, retroalimentación, es decir, los equipos, tienen que estarse reuniendo, porque a veces, no se comunican errores, de otras áreas, y están ahí, la mancha, ok, entonces, ah, eh, tenemos que nosotros, también considerar, tener como una tabla, de errores, tabla de problemas, tabla de quejas, en donde también, no solo nos entrenamos, para vender, sino que también, nos entrenamos, para poder nosotros, eh, resolver, y que el círculo, se vuelva a repetir, es decir, porque a veces, fíjense bien, imagínense que si a mí, me dijera otro restaurantero, y vos a quién le compras, la pechuga, eh, obviamente, ah, es bien complicado, porque una relación comercial, pues se puede, eh, acabar, por un, por un error, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, que nosotros queríamos mostrar, o quiero mostrar acá, para que lo tomemos a consideración, que en el proceso, esto aplica para todo, les aclaro, en la temática del libro, dice, eh, cómo prepararnos para una llamada, pero esta, la podemos aplicar, para todas las plataformas, donde nosotros podamos vender, ¿ok? si usted tiene call center, si usted tiene venta en sitio, es decir, la venta de campo, eh, si tiene que vender por redes sociales, si tiene que vender por cualquier plataforma, eh, que no sea presencial, esta, esta, estas imágenes, nos pueden servir a nosotros, para poder, hacer ese círculo, eh, como las 12 horas, eh, es decir, eh, eh, nosotros, pues, haciendo esa vuelta, ¿verdad? De, de vendedores día con día. Eh, quiero aprovechar en esta oportunidad, eh, de saludar a Juan, él me comentaba, pues, de que él está en el rubro de servicios, y él quisiera también, eh, que nosotros le ayudemos, para el tema de servicios. Acordemos que los servicios, eh, la, la, la desventaja que tienen, que son intangibles, es decir, imagínense un contador, si bien es cierto, lleva físicamente libros contables, ¿verdad? Lleva, el IVA, lleva pago de cuentas, todo lo que es contable, pero es un servicio, entonces, ¿cómo se mide, eh, una venta de un servicio? En este caso, eh, el, el compañero Juan, él abarca lo que es el marketing digital. Entonces, ¿qué le puedo abonar yo a, a él, a Juan? Eh, él está en servicios, eh, prácticamente para vender servicios, habría que ver, si él realmente lo hace solo a nivel digital, tiene que adaptar todas las herramientas que hemos estado viendo, y yo le invitaría a que también se conecte, yo voy a mandar el link de los videos para que los vean, y pueda sacar unas conclusiones de cómo adaptarlo, eh, lo que es la técnica Ida, lo que es el modelo de negocio, y que lo pueda adaptar a la prestación de servicios, y cómo vender servicios, ¿ok? quizás una de las formas que puede él exponer o vender su, su producto puede ser a través, si él está empezando, sabemos que no tiene mucho branding, es decir, no hay mucho como posicionamiento, eh, no es como cuando alguien dice, fíjate que aquí está la, la, la marca tal, que ya administra páginas, ¿verdad? de pequeños negocios, y hace marketing digital, ahora cuando el emprendedor empieza, tiene que ganar esa presencia, lo primero que tiene que vender es, eh, por lo menos empezar, si tiene un cliente o dos, empezar a trabajar con ellos, y empezar pues a, a, a hablar de, de casos prácticos, ¿verdad? ¿qué le está atendiendo? ¿cómo está dando resultados para, ya para una marca? es decir, ok, nosotros empezamos con este cliente, teníamos cien, cien seguidores, y a partir de estas estrategias, que nosotros adaptamos, a la, al, al marketing digital, hemos llegado a doscientos, eh, clientes, y clientes de calidad, ¿verdad? los cuales hemos atendido esto, 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 y esto, por ejemplo, eh, depende del rubro que tengan los clientes de él, eh, por ejemplo, si es una perretería, decir, ok, nosotros hemos incrementado, la venta de, de, de materiales de construcción, a través de las campañas, de marketing que nosotros hemos ofrecido, entonces, para el compañero Juan, que está administrando marketing digital, eh, la forma de vender, porque más que todo, porque es emprendedor, no tiene equipo de ventas, no tiene quien está haciendo llamadas, a los pymes, eh, o al MIPE, entonces, él tiene que ser la más a través de la presencia digital, y si él, ahorita me dice, mire, solo, eh, tengo amistades con las que estamos trabajando, entonces, tiene que enfocarse, a dar a conocer, eh, el trabajo que está haciendo para, esos negocios de amigos, qué, qué, qué resultados, qué métricas, él puede mostrar, para poder, pues, llamar la atención, eh, de clientes potenciales, y él poder ofrecer sus servicios, lo que sí le diría, y le recomiendo, Juan, porque ya he tenido alumnos de marketing digital, y se lo digo a todos, cuando yo tengo emprendedores que me dicen, mire, yo vendo zapatos, yo he tenido gente que ha vendido zapatos, otros que vendían, eh, eventos, digamos, cumpleaños, bodas, etcétera, eh, alimentación, yo lo que les he dicho, que primero, eh, apliquen la técnica, eh, ter, que es el tiempo, espacio, recursos, emociones, eh, yo le digo, cuánto tiempo tiene, para atender cierta cantidad de clientes, porque incluso les digo, uno de los errores que cometemos a veces, como, eh, emprendimiento digital, es que yo ya quiero llegar, eh, a mil suscriptores, o a mil fans, cuando en realidad, pues, no voy a tener la capacidad de atender, imagínense, si me siguen mil, y digamos que tengo un rating del 5%, eh, prácticamente, estar atendiendo, a, a 50, 100, 200 personas, no le va a tener mucha cuenta al emprendedor, entonces, la recomendación es que vaya escalando paso a paso, porque le toca ser todólogo, le toca ser vendedor, le toca ser servicio al cliente, le toca ser community manager, le toca ser soportes técnicos, entonces, las recomendaciones, para quienes están con negocios digitales, en emprendimiento, que se vayan equilibrando, empiecen, que se pongan una meta, a cuántos clientes puedan atender al mes, y empezar con esas cuentas, a dar resultado, esa sería la recomendación, eh, para Juan Arqueta, espero que sea, eh, puntual esa recomendación, si no, pues, yo le puedo decir que me escriba, y vamos a apoyarle, en la parte de servicios, si alguien más me dice, que también está en la parte de servicios, eh, pues, con mucho gusto podemos nosotros reforzar, ok, eh, voy a ir cerrando unas recomendaciones, respecto a la sesión de ahora, porque el tiempo avanza rápido, solo me dicen, si se logra ver acá, esta es, todo lo que vimos en imágenes, aquí está con, con un texto, ok, para que no se me queden, ahí en el aire, ahora, recomendaciones que les puedo dar, para, para, lo que es, eh, la llamada en general, eh, llamadas telefónicas, o atención al cliente, sería, la primera, eh, responder de acuerdo a los tiempos, y a las expectativas, ok, es decir, como bien lo dijo Maradiaga, tenemos un tiempo prudencial, y hay que, hacerlo de acuerdo a las expectativas, que tienen, pues, los clientes, con nosotros, así que, por ahí le marco, la número uno, es esa, ya, según los tiempos, ahora, también tener un proceso definido, ok, es decir, no improvisar, eso es bien importante, que nosotros ya tengamos un proceso, eh, que nos permita a nosotros poder, hacer prácticos, en la parte de la, de la profesión, luego, también, esto sí es bien importante, solo les voy a desarrollar la parte de diferenciación, es decir, no imitemos a otras marcas, nosotros tenemos que tener nuestro sello personal, ok, es decir, si usted es, eh, o sea, la identidad corporativa que usted tiene, manténgala, ok, y, eh, puede ser, tal vez positivo, que uno tenga referente, ese, ese es diferente, es decir, ok, hay una marca que nos inspira, pero no la vamos a imitar, es decir, vamos a hacer el toque, eh, como los famosos alimentos, eh, que, que hay marcas que ya las personas, eh, las conocen por ciertas características, y hay otras que se, se dan a conocer por la parte de diferenciación, eh, luego viene la parte de ser más claro, es decir, los mensajes, nosotros transmitamos a nuestros clientes, tienen que, eh, cuando digo claro, pasa lo siguiente, eh, a veces, eh, como tenemos diferentes contextos sociales, a veces nuestros mensajes, eh, cuando tenemos clientes, que, tal vez por el grado de escolaridad, por el perfil socio, eh, socioeconómico, de repente puede hacer de que no conectemos a veces nuestro mensaje, o incluso, eh, se puede como prohibir, ¿verdad?, a la hora de, de sentir que somos como una propuesta, eh, aparentemente demasiado como socios, sofisticada, entonces hay que ser, eh, un mensaje adaptado, claro, a la idiosincrasia, pues, de, de, de los clientes, ¿ok? Yo voy a poner un ejemplo, eh, yo me recuerdo que había personas que, que sí tenían la posibilidad económica, pero, de, o sea, es decir, contaban con buen capital para, 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 digamos, eventos, o sea, podían reservar X cantidad de plata, pero, de repente, quizás, el, el, el mensaje que nosotros dábamos como marca, eh, lo sentía demasiado como premium, ¿verdad? Y la persona, de repente, decía, no está en mi alcance, porque, tal vez, uno empodera a la marca, mire, tenemos tantos años, somos representantes de esta marca, entonces, a veces, en un mensaje así, eh, puede tener la confusión de que el cliente lo pueda percibir como demasiado costoso, ¿ok? Es como mi persona, les cuento así, en confianza, eh, yo últimamente he andado, eh, con lo que es, eh, ha venido, ahora se fue a Nicho y Nojosa, de México, ya más o menos les había contado, yo estoy en un proyecto con él, y ahora mucha gente tiene miedo a preguntarme, en especial, eh, para familias, o fiestas privadas, me dice, y siempre cobro lo, lo mismo, o cuál es el precio que tiene ahora, porque ya vemos que anda con Nicho, que hasta ya está haciendo canciones para Nicho, que no sé qué, y yo le digo, no, le puedo hacer una propuesta de acuerdo a sus posibilidades, incluso yo tengo una política, que yo puedo atender eventos desde el más chiquito, pues hasta el más grande, es decir, un evento familiar, hasta un evento corporativo, y ya con eso, pues la persona, cuando yo le hablo claro, y le digo, eh, ¿cuánto tienen presupuestado? obviamente, si, si también está en una, en una situación, en la cual no me compensa, porque eso sí soy bien claro, eh, donde le digo, no me compensa el tipo de sonido que he adquirido ahora, tengo un sistema inalámbrico, eh, una bocina, pues de, de una tecnología diferente a la, a la bocina tradicional, entonces ahí, si no llegamos a un, ¿cuál se hace? Acuerdo, eh, eh, es bien difícil, pues, pero hay que ser claros, es decir, permítame, va, micrófono, va, ya lo desactivamos, entonces, resulta de que también hay que ser claros en ese sentido, también, a que a ciertos clientes, eh, se me salen quizás del, del, lo hablo por ustedes y por mí, cuando alguien me quiere como que yo me adapte también al, al presupuesto, y no está dentro de las, de las, de las políticas definitivamente si no, no se puede, no se puede, ¿ok? Entonces también esa parte hay que ser bien claro, cuándo se puede, y cuándo no se puede. Eh, vamos a la, a la, a la siguiente, para ir cerrando, eh, solo me confirman si, permítame, yo creo que, se me duplicó la, no era esa la, la, la lámina, solo, solo, permítanme, eh, solo decirles de que estas recomendaciones, eh, nosotros las tenemos que considerar para todos los niveles de venta, ya sean de venta presencial, sea venta telefónica, o sea, pues, venta, eh, de cualquier tipo. Solo lo voy a, le voy a mencionar porque yo puse dos láminas repetidas, en el PDF si la van a recibir tal cual es, ahí dice, ejerce la disciplina y la constancia, es decir, a veces, nos ha pasado que, llevamos un buen ritmo de, 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 de llamada, y de repente bajamos la guardia, ya sea porque se nos dio antojito, ¿verdad? de, 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 ¿qué? Unas diez minutos de receso, o de repente un cafecito, o de repente un pan dulce, o de repente un snack, hay que ser bien disciplinados, es decir, si nosotros nos ponemos una meta, no confiarnos a que, a que, mañana sigo, ¿ok? Hay que ser bastante disciplinados y bastante constantes, eh, lo otro hay que tener, eh, hay que comprender la situación siempre, ¿ok? Eh, quiero decir, actuar en consecuencia, de ciertas situaciones que se puedan presentar, la penúltima dice, aprende a manejar con asertividad, las objeciones, y también es bien importante, que, no sé si les ha pasado, pero, no me lo diga, a veces uno puede cometer el error, en este punto, eh, nos da, eh, hay que ser técnico para decir algo que realmente no sé, o sea, ser bien estratégicos, y no por el hecho de que, nos vamos a ver como vulnerables, porque eso sí nos da miedo decir, no, pero es que me va a ver como ignorante, o me va a ver como que no sé, no, hay ciertas cosas que sí nos las podemos manejar, o, puede ser de que se apoyen con otra área, de la misma empresa, eh, para poder solventar alguna cuestión, que yo no la sé en el momento, ¿ok? y no hay que tener miedo, y no hay que tener miedo, y por último, hay que reconocer cuándo podemos dar la retirada, es decir, a la retirada me refiero, no que voy a huir, ¿verdad? sino que esa retirada va a ser con ética, va a ser con cortesía, en la cual, pues, cuando un cliente definitivamente no, no conectamos, si no se va a poder hacer, eh, se me va a quedar en el tofu, es decir, en la parte de arriba, entonces, ahí lo dejo, pero con ética, es decir, me retiro, con toda la diplomacia, con toda la amabilidad, para poder, pues, en el futuro, si se puede, poder conectar, una oportunidad, de negocio, ok, entonces, cierro con esta frase, solo me dice, Calito, ¿se logra ver ahí? Sí, 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 lea, por favor, vender, se trata realmente, de tener, conversaciones con la gente, y ayudar a mejorar su empresa, o su vida, ok, excelente, ¿cuáles serían las palabras claves? Yo sé que todos van a decir, vender, pero, quizás sería lo más prudente, y lo voy a marcar, con, más delgadito aquí, el color, es, conversación, ok, es decir, las conversaciones, eh, nos van a, eh, a dar nosotros la pausa, la pauta, perdón, para poder, ayudar, ok, y le vamos a ayudar, a la empresa, y a la vida, si nosotros nos enfocamos, por eso decía, hay un texto bíblico que dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido, nosotros poner la mirada, en que en la conversación, yo realmente descubro, dónde está el punto, donde voy a ayudar, en dos líneas, a la empresa, y la, la vida, es decir, también, nosotros nos volvemos como, superhéroes, en cierta, en cierta forma, como, 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 como empresas, porque damos también la mía extra, es decir, ya abarcamos, cierto nivel de, que se puede cubrir, como el negocio que tenemos, pero también podemos dar un poquito, eh, lo que es la mía extra, es decir, ah, esa ayuda, no necesariamente va a ir totalmente conectada, al, les voy a contar un caso para cerrar, eh, fíjense que, para una institución, se creó, y yo estuve trabajando con ella, eh, fíjense que se creó, un curso totalmente, fuera de la caja, resulta de que, como es una institución, que trabaja con varios proyectos, eh, entre semana, estaba una piscina muy bonita, en desuso, ¿verdad? Y resulta de que, de repente, me preguntó alguien del equipo, y me dijo, mire, si tiramos un curso de natación, ah, le dije yo, le voy a decir cinco cosas, consígase un buen referente, en el ambiente, de natación, que esté bien certificado, segundo, que se revisen las instalaciones, se saquen las medidas, ¿verdad? de seguridad, tercero, pues, que se haga un, como, comentario, que se empiece a, a validar, ¿verdad? eh, cuarto, eh, hay que ver, eh, los horarios adecuados, etcétera, bueno, y por último, el cinco, pues, ya teniendo todo eso, se iba a hacer la parte de la promoción, eh, algo que sí fue bien interesante, fue de que, de que se les dio, lo extra que se les dio fue, eh, que se les dio, para quienes no podían, postear el, ¿cómo se llama? el, porque se les recomendaba, que cada quien llevara sus implementos de natación, para quienes tienen niños, porque era de, de cinco años, hasta, hasta diez, eh, tenían que llevar sus implementos, pero algo bonito fue que la gente, algunos decían, eh, por el perfil de, de, de clientes decían, fíjense que, vamos a hacer el esfuerzo de comprar el kit, pero para quienes estaban contra tiempo, eh, nos preguntaban de cómo se podía resolver eso, entonces hicimos una alianza, con el instructor, y él, pues, nos proporcionó los kits, para que los chicos tuvieran su kit, para poder realizar las prácticas, y luego, tuvieron un mamá, que realmente, pues, tenían bastante miedo, que se les fueran a ahogar, eh, los niños, ¿verdad? Entonces nosotros les dijimos, no se preocupe, que, va a haber un, eh, personal adicional, que nos va a colaborar, para poder, a proteger la vida de sus chicos, y no se preocupe, que el objetivo es de que ellos se vuelvan independientes, y que ellos, pues, nadie vaya a tener algún, algún percance. Gracias a Dios, se hizo la campaña, eh, se vendieron, pues, cupos y todo, pero algo bien interesante fue de que, quizás el punto medular, donde yo encerraba la palabra ayuda, puede que, en realidad el curso, más que, eh, a los niños decirles, mire, va a aprender a nadar, puede que los padres tuvieron un gran alivio, cuando se les hizo ver, de que ellos, imagínense, en un turicentro, en algún lugar, eh, se les cae por algún accidente, que alguno más grande lo golpea, cae al agua, les dijimos, les vamos a asegurar que ese niño, no se va a ahogar, y gracias a Dios, todos escalaron, eh, los niveles, y después se sintieron orgullosos los papás, de que los, eh, obviamente tuvieron uno más temeroso, que les costó, pero al final, sí se les ayudó grandemente, a que superaran los miedos, a que los papás estuvieran tranquilos, y pues, incluso, quizás una tan sola vez, hubo un pequeño incidente, un golpe, pero que no pasó a más, porque se logró, eh, ver toda la parte de la seguridad, en, en lo que era el curso, entonces, vender, pues es realmente de conversaciones, es decir, platicando con los papás, cuáles eran todos los miedos que tenían, e incluso otro miedo que tenían, era que, pues, eh, dónde se iban a cambiar los niños, obviamente, también había un lugar especial, incluso se les pidió a algunos, más que todo por las niñas, sabemos por temas delicados, de la, de la protección de los niños, eh, se les pidió, pues, a las, a algunas madres, eh, que se quedaran ahí, quienes podían, para poder, eh, tener un lugar adecuado, donde se pudieran cambiar, se pudieran, o sea, todas las, a la, a través de las conversaciones, se logró filtrar todos los miedos que había, para niñas y niños, por parte de los padres, y se logró, pues, ayudar, a no solo vender un curso, decir, ay, que aprendan a nada, no, todo lo que ellos nos dijeron, los miedos que tenían, eh, se lograron, eh, cumplir, verdad, que ninguno se dio, y, pues, todo se logró, pues, cubrir, pero todo surgió, a través de las conversaciones, si nosotros no hubiéramos podido platicar, con los miedos puntuales, que tenían ellos, eh, creo de que no se hubiera logrado, pues, el éxito de esta campaña, así que, eh, mis queridas participantes, son las 21.08, sé que quizás este día, lo veo que, yo también me siento, cansadito, este día creo que lo he sentido bastante, bastante que, pero bueno, sé que ya, pues, hacen un gran esfuerzo, ya les faltan algunos dos días, para terminar la jornada de la semana, así que, un comentario positivo, y uno negativo, no sé si Luis Hidalgo, eh, bienvenido, no sé si nos puede hacer un comentario negativo, o por lo menos algo que podamos mejorar, eh, lo pongo bien, eh, ahí, bien fregado, pero cuéntenos. Sí, sí, buenas noches, eh, pues, algo que considero un comentario positivo, de un comentario que usted hizo alrededor de la clase, que es que nosotros tenemos que, no buscar, eh, como decía, no buscar clientes, para nuestro producto, o no, era al revés, no buscar el producto para nuestros clientes, sino que buscarle, eh, clientes, para nuestro producto, es decir, buscar los clientes, y buscar el producto que más se les facilite a ellos, ¿verdad? También como dice la, el, la última lectura que usted hizo, a través de conversaciones, buscar ayudar a los clientes, no solo buscar nosotros la conveniencia personal, es decir, tenemos que lograr una meta, ¿verdad? Tenemos que llegar a la meta, y vender lo que podamos, sino que mayormente es, brindarle las soluciones necesarias, porque si no, puede ocurrir, un problema en el futuro, es decir, que el cliente, no se va a sentir satisfecho, con, con lo que vendamos, ¿verdad? Muchas veces pueden venir repercusiones después, eh, para nosotros, puede decir, no, que el cliente nos llame de regreso, en nuestro caso, y nos diga, no, eso no era lo que estaba buscando, o por ejemplo, decir, me mintieron, ¿verdad? Y uno como vendedor, quedar como, eh, mentiroso, también no es bueno, ¿verdad? sino que debemos de buscar la forma, como usted ha mencionado a lo largo de las clases, es ayudar, y mucho más con esto, es mejorar a la empresa de los clientes, ¿verdad? Y pues, como comentario negativo, pues diría que ninguno, que, básicamente, el tiempo se hace corto, prácticamente, en esas clases, para hablar de, de tantas cosas, perdón, solamente. Ok, excelente, muy amable, me gustaría, pues, eh, un comentario más, para irnos a descansar, y, les agradezco, pues, el, el tiempo que ustedes dedican, sé que ya, la vitamina ya se va acabando, eh, ya la semana, pues, se nos fue casi, así que Fermín, no sé si le parece, con Doloflex, Dolofin Flex, Dolofin Flex para los dolores musculares. Excelente. lo que, sí, algo positivo, de lo que hemos aprendido, como decía el compañero Luis, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros somos del área de salud, eh, por ejemplo, voy a hablar de un desparasitante, que, por ejemplo, tenemos el Bermex suspensión, y Bermex total, el Bermex suspensión es para niños de dos años, hasta doce. Ok. Pero, eh, por ejemplo, si llega una persona, y me dice, y a ese niño de un año, se lo puedo dar, o de seis meses, y yo solo por venderle, y yo le, y yo le dijera, sí, se lo puede dar, o sea, eso no es ético, una, y a mí no me gustaría, que me lo hicieran también, porque, hay unos que quieren llegar a la meta, va, vender, a como sea, y mentir, pero yo siento que el medicamento, y, y como me he formado yo, es decir la verdad, y dar las buenas instrucciones, porque el medicamento, no es como, comprar algo, como algo extra, como un carro, o algo, pero, es para la salud de nuestra familia, entonces, eh, creo que es como un poco más delicado, eh, entonces, lo que hemos aprendido acá, que, por ejemplo, debemos de ser como más profesional, eh, decir la verdad, es, eh, no ser mentirosos, porque como un vendedor, lo tienen como mentiroso, pero, por ejemplo, a mí cuando me cambiaron, como para preventa, me decían que yo no daba nada, eh, cuando visitaba la farmacia, verdad, entonces, es que era bien tacaño, pero yo les decía, yo no les puedo prometer nada, a mí me gusta decir las cosas, le dije, pero, si yo le prometo algo, es porque se lo voy a traer, si no, no le, entonces me decían, ah, qué tacaño, no, es que así es, a mí no me gusta mentir, entonces, ser algo realista, de lo que uno, no tiene, de las herramientas, entonces, pero, algo negativo, eh, yo creo que, no haya, por el momento, sino que estamos aprendiendo, gracias también a la, eh, estrategia que usted nos está enseñando. Ok, muchas gracias. Bueno, eh, gracias, de verdad, me llena de satisfacción, y pues, claro, si hay algo, pues, es bueno, verdad, decirlo, así no, pues, eh, ahí vamos a ir paso a paso, nosotros también, eh, superaron, eh, gracias a Dios me funcionó, no sé qué les pareció la, la, la estrategia de ir manchando ahí, no sé si, si algo, si me costó, porque ayer me, me quedé haciendo las pruebas, ahí, para estar con, con un dispositivo, y poder hacer, entre la computadora y el, y el, acá, verdad, el teléfono, creo que, ha sido, creo yo, satisfactorio, no sé, María, qué opina, ya para cerrar, y nos despedimos. Yo creo que si puede seguirlo haciendo, por mí, que, que lo haga de esa forma, siento que se ve mucho más interactivo, y, y creo que puede usted enfatizar más en algunos detalles. Ok, qué excelente. Sí, ahí vamos poco a poco invirtiendo ahí en, en equipamiento, primero de ellos, después tenemos ya una, ya una cabina, ya un poco más avanzada, pero creo que, a mí me gustó, y funcionó, que eso es lo que tenía miedo, que se me trabara ahí, y se va un poco lento, porque yo escribo rápido, digamos, en la tablet, y tarda un poquito, en cámara lenta, pero, creo que estuvo dinámica, así que, eso sería, que descansen, les deseo mucho éxito, y ya les he dicho, y de verdad, de corazón, si tienen alguna duda, esto es, no se preocupen, no les voy a cobrar, mientras estemos en el curso, aunque sea algo básico, me pueden preguntar, y yo con todo gusto, oye, yo ya hablé con, con inglés corporativo, y ellos me dijeron, sí, tranquilo, yo no les voy a cobrar extra, por esos minutos, que les puede caer, ya sea, hoy en la noche, lo que resta, o mañana, escríbame, porfa, incluso, mándenme, les dije yo, si tienen fanpage, si tienen página web, mándenme, porque, ahí yo puedo probar algo, y, y a mí me funcionó, con otros cursos, de marketing digital, yo, me metía, hacía pruebas, incluso, me hacía pasar como cliente, y hacíamos algunas cosas, y unas dinámicas, y descubríamos, algunas cuestiones, que les pueden ayudar, así que, bendiciones, nos vemos mañana, y me escriben, si necesitan alguna, aclaración, o algo extra, que tal vez no lo hemos hablado, pero me dice, mire, tenemos este problema, en la empresa, no se preocupen, no les voy a cobrar extra, así que, bendiciones, feliz noche, nos vemos mañana, que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse. Gracias. Feliz noche. A la hora. Feliz noche. Hola. Saludos. Saludos.